Exactamente, Roberto tiene 70 años y necesita urgente una medicación con la cual sufre todos los meses para conseguirla porque a través de PAMI, bueno, hay respuestas pero no en tiempo y en forma como usted la necesita, Roberto. Usted padece lamentablemente de cáncer y necesita... Yo tengo cáncer en la raíz del mesenterio. Antes de este estudio que tengo aquí en mano, que fue el 26 de junio, el cáncer de la raíz del mesenterio tenía 70 milímetros. Ahora ya tiene 78 y distintos segmentos, porque esto ha hecho metástasis en el hígado y distintos segmentos del hígado también han aumentado. Y esto con la medicación. La medicación únicamente hace un control, una detención, no permite que avance. Pero si yo no tengo esa medicación que es somatuline, 120 miligramos, la anriótido y autogel, si no la tengo, el cáncer se desboca y avanza, como ya pasó en otras veces. Usted necesita la respuesta del PAMI para que le aseguren en tiempo y en forma la distribución de estas medicaciones. El PAMI me ha autorizado, por vida excepcional, una droga de 90 miligramos, la anriótido, que hoy me la tenían que entregar, no me la han entregado. Y esto va a demorar 10, 15 días porque sigue un trámite en Buenos Aires. Y yo no puedo esperar. Entonces, mi urgencia es esa. En este momento yo siento que PAMI no me niega la droga, pero tampoco me la entrega. Y siento que me está matando. Esta realidad es la que atraviesan muchos jubilados, muchos abuelos en igual situación. Pero ninguna duda. He concurrido al quinto piso del PAMI, donde nos contienen gente con mucha experiencia para contener, pero solamente nos dan paliativos porque no nos dan soluciones reales. Esa es la realidad. Y tengo muchas... ¿Cómo se llama la droga concretamente? Somatuline, 120 miligramos, autogel. Es la anrioti de la droga. Somatuline es el nombre de fantasía. Eso es todo. Yo pido que, por favor, PAMI, me entreguen medicamentos lo más pronto posible. Hoy se tenía que colocar esta medicación. Sí, señor. Sí, señor. Cada 28 días yo me tengo que colocar la medicación. Y no me la da regularmente. Y tengo que renegar y hacer notas. Tengo muchas... Todo esto son notas. Ante la Defensoría del Pueblo, inclusive. Sí, señor. Ante la Defensoría del Pueblo, dirigida al director del PAMI. Y, bueno, todo es infructuoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahí está. La situación que atraviesan, en este caso, puntual de Roberto, pero que, en definitiva, proyectado a otros abuelos también, con dificultades de la misma naturaleza, para conseguir este tipo de medicación.